una participación de empresarios de primerísima línea y sorprendió en alguna medida, bueno, las advertencias que se lanzaron en ese foro organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y sobre todo el cierre que hubo por parte de otro empresario de primer nivel como Edorno Ornequian, donde, bueno, se acusó de alguna manera a la clase política de preocuparse solamente por la permanencia en los cargos y olvidar las cuestiones clave de la economía, lo que reclama la sociedad. Vamos a hablar ahora unos minutos con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, con Natalio Mario Grimma, que lo tengo en línea. Natalio, José Calero lo saluda, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, fue claro el mensaje, ¿qué es lo que ustedes o ustedes en particular están observando, sobre todo ahora en plena campaña electoral? ¿Qué es lo que está demandando el empresariado, la sociedad argentina y que tal vez la clase política no está viendo? Son varias cosas, pero lo primero y fundamental para organizar un país es poner orden. La Argentina es un país totalmente desordenado. Fíjese que yo me acuerdo cuando era chico, cuando prendía la radio, no había la televisión, lo primero que escuchaba la radio era el parte meteorológico. Hoy cuando prendo la televisión, lo primero que escucho es el cronograma de cortes, piquetes, marchas, movilizaciones. O sea que me parece que algo no está bien. Y eso, de alguna manera, si bien está el derecho a reclamar, a protestar en la Constitución, artículo 14, 14 bis, también está el derecho a transitar y poder trabajar. Y cuando ciertas personas, movilizadas, grupos enormes, seguramente algunas de ellas con realidades complejas y necesidades, pero todo totalmente politizado, y desde el gobierno no hacen nada, la justicia no hace nada, eso está mal. Está mal porque se está violando el orden. A ver, el Código Penal es muy claro en el sentido de que no se pueden cortar las calles, no se pueden cortar las rutas, y todo el mundo mira para otro lado la ley exotativa. ¿Por qué hago esta introducción? Porque la única manera de que un país sale adelante es generando riqueza, y esa riqueza no la genera el Estado, la genera el sector privado. Pero para que eso ocurra, hay que generar confianza y previsibilidad. Nadie va a venir a invertir, ni de adentro ni de afuera, lo que se necesita a la Argentina para salir adelante con un clima de esta naturaleza. Y tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, Chile es un país que tiene un promedio de 50 empresas cada mil habitantes, en Brasil hay 26 empresas de promedio cada mil habitantes, y en Argentina hay la mitad, exactamente 13. Entonces, si acá pidiéramos la misma cantidad de empresas en proporción que Brasil, por ejemplo, en lugar de haber 550 mil comercios, empresas, etc., etc., tendríamos cerca del millón, y en lugar de tener 6 millones de asalariados del sector privado, tendríamos 10 millones. ¿Entiende que la cuestión es fácil? Ahora, para eso se necesita confianza. Nadie va a invertir si no hay confianza. Mario, usted en su discurso habló de la necesidad de un marco laboral moderno. Es un tema que siempre la CGT, de alguna manera, evita discutir. ¿Ese marco laboral moderno, qué elementos debería contener? Mire, hoy en la Argentina, la mitad de los argentinos no trabaja, y de la mitad que sí trabaja, un poco más de 9 millones están en la informalidad o haciendo alguna actividad por su cuenta. Entonces nosotros lo que decimos es, a ver, en una de ellas lo que hay que hacer para respetar los famosos derechos adquiridos, es hacer una línea. Entonces, de acá para atrás se respeta todo como está el que está trabajando o sigue trabajando con esa misma ley. Y de acá para adelante, todos los nuevos empleos tienen que tener otro tipo de ley. Una ley, de alguna manera, que permita al empresario tener la seguridad que al contratar a un trabajador, después no va a tener algún problema si las cosas le van mal, porque acá en la Argentina es un serrucho, o sea, estás como los dientes de un serrucho, o un electrocardiograma, un día estás bien arriba, el otro día estás abajo, y así sucesivamente. Todo eso viene ocurriendo en los últimos 80, 90 años. Entonces, el empresario que necesita tomar personal no lo hace porque tiene miedo que mañana cuando esté en la mala, porque eso va a ocurrir y va a volver a ocurrir seguramente, vengan del gobierno y le digan, bueno, no puedo despedir a nadie porque está prohibido, y si despedís tenés la indemnización, y aparte de eso te pones un juicio laboral, que te funde, entonces hay que buscar la manera, como tienen los países del primer mundo, de posibilitar que entren más trabajadores, que hoy están en la informalidad, sin ningún derecho a nada, absolutamente nada, y que se sumen a las reglas de juego de una economía moderna. Cuando hay trabajo, se trabaja, y cuando no hay trabajo, no se trabaja, no se puede hacer algo rígido porque la rigidez termina quedándose, y eso es lo que ha pasado, han desaparecido un montón de negocios, especialmente chicos, por un juicio laboral, por alguna tontería, pero bueno, la industria del juicio laboral existe, así como otras cosas que tienen que ver con el ámbito laboral, los problemas de salud, psiquiátricos, que son difíciles de probar, o sea, tenés un trabajador que alea que tiene estrés de esto, de aquello, y te saca permisos por toda la vida y vos tenés que pagarle permanentemente, aunque no vaya, bueno, es todo bastante complicado. Usted también señaló que los dirigentes políticos de alguna manera saben lo que hay que hacer, pero no se animan, ¿en ese no se animan por qué? ¿Por conveniencia política? ¿Porque tienen temores? Mire, el dirigente político o el funcionario o el que tiene la responsabilidad de gobernar no le gusta pagar costos políticos. En la Argentina las reformas que hay que hacer son dolorosas, porque cuando en la democracia, los primeros años de democracia, con Alfonsín en el 87, nos horrorizábamos cuando salieron las primeras asistencias, que eran las cajas PAN, que eran las 800.000 cajas PAN. Después, en el 2001, con Dualde, se llegó a 1.200.000 personas asistiendo. Y hoy son casi 15 millones de personas. Estoy diciendo que el 52% de los hogares en la Argentina recibe algún tipo de plan. Y en el conurbano bonaerense eso se eleva al 58%. Entonces, hay varias generaciones que están viviendo, que no estudian, no trabajan, y viven del asistencialismo del Estado. Y ahí no hay futuro. Ahora, si el político hace lo que tiene que hacer, en una de esas piensa que no lo van a votar. Y por ahí pasa la mano, entonces no se animan. Ese es el problema, insisto. Cualquier gobierno que tenga la responsabilidad del toque de cualquier partido, a partir del 10 de diciembre, asumir acá, solamente va a poder hacer los cambios que necesita, si del otro lado tiene una oposición responsable y que acompañe todo eso. Ahora, si tiene una oposición irresponsable, y la Argentina va a estar todos los días un poquito más decadente. Bueno, esto que usted me detalla está muy emparentado con las palabras que dio Eduardo Ornequian en el cierre de este evento en el que participaron más de 600 empresarios. Eduardo decía, bueno, la clase política solo está preocupada por la permanencia crónica en los cargos, los han llevado a tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo está observando esta campaña electoral, los postulantes que hay, los principales postulantes? ¿Hay alguna expectativa de cambio en esto, Natalio? Vamos por parte. Lo expresado por Eduardo Ornequian, obviamente es absolutamente compartido. Eduardo Ornequian es mi vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio. Es un empresario con una vasta y reconocida trayectoria, no solo acá en la Argentina, sino en muchos, muchísimos lugares del mundo. Y esa es la realidad. Los políticos en la Argentina, lo único que pretenden es mantener el poder por el poder en sí mismo. Y cuando ellos no lo pueden mantener más, tratan de dejarlo como herencia a alguien de la familia, que puede ser un hijo, una esposa, un hermano, y eso lo vemos todos los días. Y los cargos no pueden ser hereditarios. Bueno, ese es un tema. Y el otro tema, usted me pregunta cómo veo a los candidatos. Mire, lo veo como, en primer lugar, es una generación joven, interesante, y no tiene muchas diferencias de pensamiento en lo que respecta a lo que hay que hacer. Creo que hay diferencias de matices. Eso es algo interesante. Y también, con estos cuatro candidatos, uno tiene la tranquilidad relativa de que no vamos a ir a un modelo chavista. Porque son promarcados, saben que la riqueza, insisto, viene del sector privado, que es el que puede generar la mano de obra que se necesita a la Argentina. Y pasa por eso. Después el pueblo sabrá lo que tiene que votar, para un lado, para el otro. Pero, insisto, el futuro depende cómo uno se levante, pero si se pone a analizar la realidad, mirando un poquito para atrás la historia, no es como para ponerse a descorchar, ¿no? Si alguien piensa que a partir del 10 de diciembre va a haber un cambio o algo, está totalmente equivocado. Entonces necesitamos muchos años de esfuerzo. Iba a decir sangre, sudor y lágrimas. Bueno, sangre no, pero sudor y lágrimas seguramente sí, para encaminar a la Argentina, que la hemos destrozado en las últimas ocho décadas, tranquilamente. Mire, yo hacía un paralelismo entre lo que era, porque estamos festejando 40 años de democracia, hizo un paralelismo con lo que era los 40 años antes de la democracia. O sea, del año 43 al 83. Y en ese periodo, que fue un periodo muy conflictivo, tuvimos cinco golpes militares, uno en el 43, otro en el 55, otro en el 62, otro en el 66, otro en el 76, más los enfrentamientos entre los mismos militares, que es el accionar de movimientos subversivos, el terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Ahora es sorprendente que en indicadores económicos claves estábamos mejor antes que ahora. Por ejemplo, antes, el Producto Bruto Internacional por Habitante, entre el 43 y el 83, el avance promedio anual era del 1.3%. Y después del 83, con la democracia, bajó al 0.6%. Y lo mismo con la inflación. Antes del 83, la inflación promedio era del 72 anual, y después, con 40 años de democracia, promedio un 222. O sea que el crecimiento se redujo a la mitad y la inflación se multiplicó. Lo que quiero decir es que la democracia es el mejor de los sistemas y hay que defenderlo con la vida. Pero no ha cumplido con lo que tenía que cumplir. O sea que, lamentablemente, con la democracia, hasta ahora no se come, no se educa y no se cura. Que es una verdadera lástima porque costó mucho recuperar este modelo democrático en la Argentina. Pero los que tienen que hacerse cargo son los políticos. Todos, absolutamente todos los políticos. Natalio, gracias. Que le vaya muy bien, ¿eh? A ustedes, buenas noches. Ahí estaba el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Grimman. Bueno, tuvieron...